Esto es Mofle TV Show El que diga que nunca ha mentido Miente La típica mentira Solamente la puntita Igual sabes que es mentira Pero te haces la loca Y rácate Hay mentiras Y mentiras La típica mentira del hombre es Te juro mi amor No va a pasar nada Que tú no quieras que pase Y la mujer Ay no sé qué vas a pensar de mí Te juro que esto es la primera vez Nunca me había pasado Solamente la puntita Y tú sabes que es mentira Pero rácate Se fue todo Y después Viene el arrepentimiento El cargo de conciencia Te siente puerca Porque el diablo Te quita la vergüenza Y después Te la devuelve Me siento sucia Te empiezas a bañar Pero ya lo hiciste Mi cama suena y suena La pelota Hay otro tipo de mentiras La mentira por compasión Es más o menos cuando vas a visitar a tu amiga Que está con él El bebé que recién nació Y te pregunta Es bonito O sea Todos los niños nacen hinchados Y tu amiga espera la respuesta Tú lo miras y dices Es bello Pero sabe que estás mintiendo Es tierno Pero la man sabe que estás mintiendo La mentira del impuntual Ya estoy llegando Es cinco minutos Ábreme que estoy afuera Y la man No ha salido ni del baño Como mi invitada La típica mentira del cachudo No, se fue a un retiro Yo mismo la fui a dejar La man me pidió que me quede Pero yo confío en ella En la play la man se fue a un retiro Pero un retiro Allá, bien retirado Donde la puerta Es una cortina que se cierra Y se abre Y los carros entran Y nadie ve Y no hay cámara La típica mentira de los gorditos El lunes empiezo Vamos por más Llegó el lunes y ¿Y qué pasó? Está lloviendo Y ahí viene la otra mentira de los gorditos El otro lunes empiezo Porque de martes a domingo Se atravantan de comida La última mentira Es la mentira Del viajero frecuente Ese que dice Mi amor Me voy de viaje A un viaje de convención ¿Y a quién convenció con eso? Solo a tú Estúpida cachuda Es Samantha Grey Es hija de una hechicera Aunque de bruja No tiene nada Samantha tiene 23 añitos Y cuida a su hermano menor Es madre, padre y hermana a la vez Hace unos años Samantha quería ser abogada Y quería estudiar Derecho Aunque terminó estudiando Izquierdo Ah no, perdón, valé A los 10 años Consiguió su primer papel En Ecoavisa Era una hoja de libreto Que se le había caído a la madre Pero el que la sigue La consigue Samantha siempre quiso ser actriz Y ahora será La protagonista De su primera novela Y la más importante Decharon la hechicera Y es ¡Haló! Samantha Grey Samantha Esta man es de la mía Oye Cuéntame de las mentiras ¿Te has mentido? Porque me estabas escuchando Y era ajá, ajá, ajá Hacía todo Sí, todo, todo Me has mentido bastante ¿En qué no me han mentido? Y tú también eres bien rejil Que caes en todo Pues oye ¿Ah? Es que yo soy como Alejandra No, ¿quién es? Gloria Trevi Sí, Gloria Trevi Yo voy a cantar Le creo, le creo Le creo que la luna Yo creo todo lo que me dice ¿Y si cantas tú? Este... ¿O te creo nomás? Creo nomás ¿Ah? Sí, sí En la lucha No, mentira Sí canto, pero... A ver, cánteme Te creo Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Dios mío, Tomás Con los ojos cerrados A ver, escúchame Y le creíste más estúpida Que tú también fuiste, ¿no? Sí ¿De quién fue la idea De esa mentira? No, no fue una mentira No O sea que lo que salió En contacto fue mentira O sea, es que Cada quien tiene su versión ¿No? Sansa Sí, cada quien tiene su versión Yo nunca di la mía Y prefiero... Ya es un tema... ¿Estás bien? Perdón Este, sí, sí Perdón, chiquitita Más yutai No, no Estamos cerquita No, no, por ahorita O sea, que prefieres No hablar del tema Ese... Este tema es un tema Que... Es muy largo Te dolió, te dolió Me dolió en el alma Me dolió mucho, pero... No voy a... No, es que me... Me dolió el hecho De que hubieron más personas Involucradas Nuestras familias Eso Y la historia con la otra amiga Eso era mentira todo No, eso era real Me daban durísimo Sí Me daban durísimo Pero en el teatro se llenó Hasta yo repostí Yo fui Yo decía Yo iba Sí, 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 sí Se llenó Lo llenábamos y todo Y luego ya De broma en broma Se llenaron las verdades Así Me daban durísimo Me... O sea Era una época súper fuerte Esa amiga No era tan amiga mía Pero yo todo bien ya Pero si amigas como esas ¿Para qué enemigas? Mira, en mis apuntes Que no tengo nada Me dijeron Que tú siempre cargas un muñequito Que te vas a todo lado Con ese muñeco ¿Qué es? Un perro, un gato ¿Qué es? Un tigre Como un osito Una vaca ¿Qué? Una vaca Una vaca Andas con esa Como almohada Vas de viaje Y la llevas ¿Quién te la regaló? Yo No No Se equivocaron No Yo no llevo ninguna vaca ¿Qué? No entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué es eso? Ya, nada, nada Bueno, ya Es que a mí me dijeron Que cuando tú vas en el carro Que por cierto Tú manejas Sí, yo manejo Pero... Pero tú manejas O tú chocas Yo manejo Yo manejo Pero perdóname Aquí me llamaron La aseguradora Y me dijo ¿Quién? Samantha Gray No, judañito Te huyen ¿Qué pasó? La verdad es que la TV Va a comprar casa Carro conmigo Porque tengo unas multas Terrenas ¿Cuántas veces te has chocado? Me han chocado Yo no choco A mí me chocan Que es diferente Ya, ¿cuántas veces? Tres en un año Mi carro tiene un año y medio Tres en un año Y... Y... Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya, ahí no me han dicho Báilalo, báilalo Señoras del ATM Se están viendo Tengan compasión de mí Por favor Tengo que pagar muchas deudas Oye, tú estás criando a tu ñaño Sí Pero como ñaño Como hijo Como hermano Me gusta eso Yo le digo que yo soy su amiga Su hermana Su madre Su confidente Su almohada Su colchón Porque se me lanza encima Y todo O sea, hay momentos En los que me toca Hablar con él De la tarea De no sé qué Qué pasa con la profesora Y le digo Ven papito Cuéntame Qué pasó Y qué pasó Con esta compañerita Porque típico Que es como que se peleó Sí Sí, claro Entonces Gracias Cuando yo lo cojo Le digo Ya, mi hijito Dime qué pasó Tienes que decirme Entonces Ahí le digo Yo puedo hacer Lo que tú necesites Y él Él me dice las cosas Pero me dicen Que tú te lances En el piso Le haces javiosito Te lo llevas a la playa Yo lo cojo Como Superman Le pongo las patitas Y lo subo Ay, Dios santo Ajá Las abdominales Es que no puedo Comenzé a bailar de nuevo Pero sí, mi hijita Debería Porque ya de verdad Que te han guardado feísimo O sea, tú hiciste todo Para parecerte a tu madre En la novela Bájate de peso Te fuiste Hiciste ejercicio Terminó la novela Y te dedícate a tragar Sí Te tengo aquí, ¿ves? Te conozco Sí Sí No, o sea, es que me acordé Durante la novela Durante la novela Con la comida ahí Con la comida, sí Es que no Honestamente me estresé mucho Y la ansiedad me hizo No, me volví loca Y a las cinco de la tarde El postre Que te ibas a comer Con tu mamá En la panadería Hilton Este es el boca abierta Que trabaja conmigo Déjame llamarlo aquí Dígame Bueno, buenas noches Buenos días Aquí su servidor Hilton Es la descendencia europea Láser May Bueno, me da un gusto ver aquí a samantha grey y después tú samantha como eso de las 50 películas de samantha de esas son las 50 sombras de gregos perdón que me equivoqué es tantas cosas que tengo en el cerebro pero para mí creo que fueron 100 y el ton digo que te dijo y el café y está hablando de un niño que estúpido de que los 52 50 pero es rápido gracias esto es mío gracias qué buen café gracias bueno no es el potre que comías con tu mamá pero no de hecho mi mami no tenía un postre en específico ella se comía todos y no fue la cuchajera si todo el mundo cree que mi mami era super fit y no sé qué no simplemente no engordaba es de esas personas que comen y comen y no engordan o sea que ella comía a las 6 de la tarde un postre 5, 6 hasta 7 iba a cualquier lado a comer los postres chiquitos o una degustación de postres siempre le encantó hacer eso invitaba a cualquier amiguito por ahí a conversar a chismear o a veces nos llevamos nosotras dos a tomar su cafecito de la noche y ya extrañas eso si y la verdad cuando me reúno con mi familia a veces las mujeres mis dos tías mi hermana o sea mi prima hermana y yo preferimos reunirnos al café al cafecito de la tarde o sea ese es su day si nuestra day pero sabes que te dejó tu mamá me dejó de enseñanza si que te dejó me dejó muchas cosas me enseñó muchas cosas en lo personal en lo profesional en todo en todo en todo en estas cositas de mujer estos gustitos caros gustitos pero porque tu mamá si que le encantaba el show business si era la reina del show business y tu yo no yo no sirvo para eso no aunque lo trato de hacer lo trato de manejar lo trato de llevar pero si satura satura o sea tu mamá todo el tiempo estaba en el show business si pero eso es peligroso sabes porque porque al final del día cuando ya no estás en el show business ella era la que cargaba todo y encerrarse en su cuarto era difícil volver a salir volver a retomar y yo no quiero que me pase eso entonces por eso un día exploté en contacto yo dije no 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 quiero que hagan de mi vida en el reality si me acuerdo no no solo en el reality creo que exploto muchas veces si la verdad que si en el reality me acuerdo que explotaste porque diste ya estoy harta no quiero nada yo decía entonces para que te metes al reality pues si si me harto muchas veces no a ver lo que pasa es que yo soy mucho más fresca y si es un reality a mi me gusta mostrarle a la gente la parte real que si estoy cara lavada y con un granito lo que sea no importa yo soy fresca yo quiero yo voy a entrenar a trabajar a lo que sea a ensayar y quieren que ande con extensiones que con las chichis acá que no sé qué que apretadita que no sabes que eso es para el show ya si yo voy a ensayar voy a ensayar si voy a aprenderme algo voy a aprender algo o sea tú eres más sencilla sí porque déjame decirte que yo conocí a tu mamá varios años yo la invité no ocupes a la mofleta esto es un remake yo la invité y la plena es que tu mamá siempre llegaba a producirla y cuando no estaba producida nadie la miraba estaba con una capucha así y entraba así claro y entraba al camerino y se encerraba salía dos horas después sí ya la arreglaba mi mamá usaba unas gafas así inmensas y el cabello recogidito así y nadie sabía que estaba o sea podía pasar a lo tuyo y nunca supiste y ya después se metía al baño se arreglaba y ahí se ya aracharon en cambio yo si salgo así tal cual así como estás ahorita bueno no tampoco aquí ya tengo una amorita ya me producí ah ya te producí ah ya ya sabes que ñanita come 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 siéntate coma siéntate mira cruza los pies siéntate cómoda le puedo sacar los tacos un ratito sácate no tienes pezuña no ya todo bien qué bueno eso esto es lo que yo quiero relax exactamente tú eres una mujer súper descomplicada sí que no tiene mucha ropa que no tiene muchos zapatos ah 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 o sea si te gusta pero no es que eres adeficiosísima como las otras que tienen ahí colecciones o sea si tengo mucha ropa pero siempre yo soy chullita siempre me vas a ver con los mismos zapatos con la misma porque no me gusta combinar yo me he visto siempre de negro ya porque no combino la ropa yo no sé combinar la ropa eso es algo que no sabían de mí no sabes combinar la ropa no o sea necesitas un asesoramiento sí a mí me viste crystal chuchuca sí venga acá gorda ponte esto 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 y yo ya ok hazme yo ah sí pero ahorita tienes calzón sí ah sí porque cuando hay blanco si se nota calzón se lo saca te lo saca para ver si te sale en cualquier momento dile plena no un rapi no 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 mi abuelita ah no mi abuelita no ve esto no sabe ver youtube ya le voy a pasar el link ya tiene whatsapp ya tiene whatsapp yo ya voy a averiguar pero bueno cuéntame entonces no sabes combinar la ropa y cristel tener asesora sí yo yo soy súper descomplicada siempre ando en tenis y cargo un pocotón de zapatos o sea yo puedo todo con tacos arregla yo soy lo que sea con tacos y ya estoy no me gusta arreglarme yo también soy súper descomplicada miren mi diamante de oro prepárate este 29 de agosto en vivo el concierto más esperado del año las damas de hierro teatro centro cívico 19 horas un tributo a las mejores voces interpretado por las mejores voces del ecuador Lila Flores que nosotros nos hubiéramos casado Mayensi Rivera que yo te tuve cara y cuando te tuve cara Katy Elisa a beneficio de la fundación Soldaditos de Dios con el auspicio de bajo la producción de la planta de las esclusas es una mega estación de tratamiento de agua negra que va a beneficiar a un millón de ciudadanos ¿se me entiende? el municipio de Guayaquil si llega hasta tu casa Dime una cosa ¿cómo te aprendiste los libretos, Maricleta? me lo sé perfecto oye en los shows cuando pónganse a ver en YouTube ya mi mamá me decía ¿cómo dice? es porque no se acordaba la letra estúpida ya come con cuchara que te gusta, ¿no? sí, aprendí a comer con cuchara fíjate tú ya, pero sabes que tienes que ser también un poco más fina tú, doña Marienta ¿por qué? yo no sé qué es que le viste hace más no lo nombremos pero ¿qué le viste? Dios mío lindo santo ¿tú has escuchado que se lo engrupe? ah oye, yo vi en una entrevista que te hizo la Mariela Viteri que sí era un poquito prudente que te preguntó si era bien y tú dijiste que sí ¿eso fue hace mucho tiempo? ah es dañada esta niña eso fue eso me preguntó pero en en la revista mi mami me cuidaba mucho ya, ahí está si mi mami estuviera aquí usted está revolcándose ahorita déjame decirte que esta ni muchachilla esta sí mi mami me cuidaba mucho pero mucho faltaba que me ponga no sé que me haga todos los exámenes a Dios y por haber sí pero mucho oye ¿y tú? ¿y la ropa de tu mamá? ah ya yo no te voy a preguntar más de tus calzones la ropa de tu mamá es cierto que tú la guardas como tesoro eh depende hay ropa que con mi mami compartíamos ropa entonces usábamos la misma ropa y por ejemplo mi abuela mi abuela sí es la que esta falda era de mi de mi hijita mami esa falda era mía mi mami se la cogió pero ahorita ¿dónde está la ropa? ¿tú la guardas? sí ¿va a salir en la novela esa ropa? eh no usamos eh una capa la capa de mi mami la original para un show mío y ¿qué más usamos? otro detallito también que era de mi mami ah la falda de de india la falda del traje rojo este que salía en los premios de TC hace muchos años ya esa falda usamos ¿y a ti te gusta sexisensual? ¿esa es tu ocasión preferida me dijeron? no yo soy más romántica yo soy súper romántica ¿qué te pasó? con sexisensual ¿qué te pasó? yo de hecho no me gusta sexisensual yo lo sé ¿por qué no te gusta? dímelo porque mi mami me llevó o sea todas las canciones que me llevaba a las grabaciones eran horas y horas de repetir entonces yo ya me trajo y me dije ya no quiero saber más de esa canción mamita por favor te decía echarte la espumita no yo tenía que estar o sea pasaba encerrada esperando que termino o iluminando o llevando la cosita me tenían yo era Hilton ya Hilton ya del video entonces estabas harta sí háblame de la novela ya yo quiero saber tu vida y tú vas a estar como tu mamá y como Samantha voy a ser como Sharon un tiempo pequeño o sea Edith y a la transición de Sharon y la primera parte de Sharon y ahí ya si Samantha todo el tiempo y te tiene que bajar de peso para Samantha pues ¿no? sí estaba más flanca sí saben que ya no importa voy a salir gordita está bien sabes que las gorditas engrupen también sí hay de dónde agarrar a la gente le gusta eso sí porque a la gente cuando tú ves una escuálida te vas en banda en cambio aquí ves ¿cómo que te vas en banda? ¿qué es eso? cuando no hay nada que agarrar pues te fuiste sí, sí entonces los machos al ecuatoriano le gusta dicen ¿de dónde agarras eso? agarran y a ti tienes harto donde agarrarte pues no tampoco así no exageres no mentira no mentira eso es sí está un poquito pasadita pero está bonita está como como le gusta al ecuatoriano y ahorita ¿estás con alguno ecuatoriano o no? no solita solo actriz y abandonada ¿y el abogado? ¿el abogado? ¿el abogado? ¿qué pasó con el abogado? cuidado que se te ven ocasiones él me mintió no mentira todos me mienten ñaña tú sabes que tienes que venirte aquí unos tres meses yo te ve te pudo de pila ¿qué abogado? ¿sabes qué? me dejaste como el único abogado antes de que salga el cholo ese y pudiste haber tenido hasta chuta ñaña con el man que yo cuando me enteré dije qué estúpida esta man de verdad que me da odio si todo el mundo nos amaba juntos entonces no sabes qué abogado es ¿no? por suerte no hazte la loca no de hecho si no todo bien no pasó nada yo creo que yo he tenido mala suerte en el amor no se dice eso mamita las palabras tienen poder todo lo que tú dices se va al universo te recae así no digas eso he tenido ahora voy a tener buena no no tú dices estos manes no eran para mí ¿entiendes? si no no eran para mí me mintieron mucho no mentira tiene 23 años sí aún falta mucho para mí exactamente tienes todo el mundo por recorrer aquí tienes que decir yo te elijo a tú no es así ¿sabes qué? me pasa digo él me gusta es que mira dicen que la mujer el hombre propone y la mujer dispone mentira eso es falso la mujer proyecta engatusa donde pone el ojo pone la bala ¿cómo es? así es donde pone el ojo pone la bala así es así debemos de ser te voy a enseñar mamita tienes mucho tiempo mucho que recomete por favor después engorda más ¿cómo hablamos? ya ahorita ya no importa una libra más una libra menos no sé ya estás igualita pero ya ahorita sabes que quiero es terminar a mí me dijeron apunta que no tengo nada yo vi que tú estabas preguntando por redes que nomás quieren que le pregunten y sabes que un montón de gente me quería cuéntame lo del cholo a mí no me interesa la cosa es que tiene que saber uno tiene que ¿sabes qué? yo lo que quiero saber es ya vas a hacer la novela ya cuando termine la novela ¿cuáles son tus proyectos? bueno ¿te gusta actuar? sí no te gustaba aunque yo te conocía actuando porque tú actuaste desde los 11 años ¿verdad? más o menos desde los 10 a 11 años en Amores que Matan me contaron sí ya entonces cuéntame eso ¿te gustó esa novela? me gustó participar en esa novela era era un personaje aunque era chiquita era dramática mi papá tenía cirrosis mi mamá me pegaba mi hermana era su reputación era la primera son las 6 letras de la palabra espérate Hilton es que te voy a traer tu comida favorita así me gusta el grupela ¿a quién le sirve? ¿cómo? chuchi chuchi madre que tema no sabes pronunciar nada qué desgracia ay Dios mío sirvis 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 ya 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 Dios me encanta síntate 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 te gusta el sushi me encanta el sushi fue lo primero que aprendí a cocinar así sabes hacer sí yo sé hacer ¿y es crudo o cocinado? este es cocinado este es temporizado por fuera es términos medios este es temporizado él come de camarón y aguacate el camarón y aguacate vamos a probar es temporizado es de que es de langosta es como tú sabes no es de langosta esto es camarón ah perdón está rico está rico este es de camarón el otro es de langosta y el otro es de la ancha de la ancha cómelo vas a ver que bonito o no y el otro es de soya ah de soya ¿cuál? porque cuando tú vas al baño te soya todito le cuento yo porque yo soy un chef profesional yo le cocino yo le cocine al bíceps ya en Inglaterra le hice un seco de chivo riquísimo aparte yo le hago la comida a todos los chefs de todo el mundo en China, Japón, Corea en Francia, Inglaterra yo soy un chef profesional incluso si gusta puede llevarme a tu casa me han dicho que por ahí también tienes tu carro cae uno diciendo cacho, producción ñaño ya, sabe que ya se está pasando dale, dale, dale saca, saca no ñaño, ya, ya ya, frena te di chance no, no, no no se puede contigo espera un ratito de ese mira, yo yo sé que tú estás chocando mucho la cara yo también soy un interesador sí, entonces déjame hacer este negocio cacho, no es así no lo dejas come, come mira, te doy mi tarjeta yo le traigo una tarjeta no le va la tarjeta espérame un ratito estoy haciendo un cacho yo hablé contigo esto es chido no seas turro mira que recito el caminado ya sabes que chulo es chévere yo sé que chocaría lo primero vamos a conversar pero no seas turro mira que recito el trabajo que vete está buenísimo bueno no me te vienes a decir qué más vas a hacer ñaña bueno de hecho hoy tuve una reunión para definir lo que se sigue contando en la novela para ver el resto de los guiones y también a la par me reúno con nuestra con la jefa del canal para ver si hago producción musical que también sería chuta ya o sea vas a estar en todas ahorita sí en todas yo no sé cómo dividirme quiero que sepas Samantha que la plena es que yo me siento súper orgullosa de ti la verdad es que yo te veía así al inicio cuando empezaste como una chiquita que tenía muchas ganas y ahora ya que te veo realizada que he visto yo vi yo vi mi hijito con esto que algún día se comerán los gusanos yo vi escenas ya grabadas por ti y me saco el sombrero yo la vi y está vendedora está como a Charon le hubiera gustado que esté me dicen que está súper genial en el canal están muy felices y yo también estoy muy feliz por lo que hemos hecho actualmente con todo el equipo de producción se han pasado se han pasado fue súper difícil ¿te gusta la actuación de María Fernanda Río? no la he visto no la he visto porque yo grababa en o sea una época y ella grabó grabó otra ajá entonces yo asumo que igual ella pondrá todo su corazón y creo que el que le tiene que gustar es al público cotidiano que en verdad espero que lo reciban con todo su corazón porque todos le metemos mucho mucho ñeque ¿es real? hay cosas ficticias hay cosas ficticias pero basadas en una historia real cuando pasa algo de tu madre te da te dio ese sentimiento en algún momento esas ganas de llorar esa impotencia de decir ¿por qué no estás aquí? alguna movida así ¿sabes qué? mi mami era muy perfeccionista aunque no lo crean mi mami cuando se dedicaba a hacer sus producciones era pa pa pum pam 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 y acá para que se notara en todo lo que ella hiciera su esencia como que ella misma lo hizo de sus propias manos entonces me pasó y yo tengo mucho ese carácter y cuando estábamos grabando yo sí exploté más que más que extraño a mi mami no fue un no eso no es así porque mi mami no lo hacía así porque esto esto te parece un traje con vestuario me fui durísimo pregúntale a Oscar que es el director de vestuario me iba ¿te parece que esto es un traje de Sharon? ¿esto no es un traje de Sharon? y venía ahí ¡pum! le metía tijera antes de entrar a la escena yo no aquí me cortaba nadie la conoce Sharon como tú y ya y la verdad es que me tuvieron mucha paciencia y mucho amor pero yo soy de esas que no grito por loca ni nada sino por impotencia fue como que esos eran mis momentos de llanto y ya exploté unas dos veces en producción de yo no quiero estar aquí me quiero ir pero y cuando tienes esos sentimientos anda a boca a tu papá no no yo soy más con el muello y luego la reflexión y tu vaca ¿qué vaca? vaca que tienes ahí escondida que no me quiere decir quién te la regaló ¿qué vaca? yo no tengo ninguna vaca un peluche yo no sé pues al abogado a lo mejor no pasó nada con el abogado pero bien que querías que pase no te hagas la loca pero bueno Samant Tagre estuvo aquí aplauso para Samanta espero que te haya divertido sí gracias al principio yo hablé de las típicas mentiras y la típica mentira del impuntual y ya estoy llegando ¿tú qué me dices de eso? mi mami era así ¿sabes? salía de la casa ya estoy en el ascensor mentira ¿y tú lo heredaste? no yo se te dije dónde estaba yo llegué tarde llegué una hora y media tarde pero yo te extraño porque los ecuatorianos te amamos Samant Tagre gracias gracias a todos el próximo jueves no te pierdas la entrenita con esta mornienta que estaba cansísimo yo nunca jamás en la vida con un extranjero yo nunca jamás en la vida he intentado seducir hombre ajeno como era define hombre yo nunca jamás en la vida he puesto cachos déjala ahí no me estoy ayudando lo mejor de Guayaquil no son las 37.800 soluciones habitacionales de la alcaldía lo mejor es Jenny la mujer maravilla la que se metió entre ceja y ceja que tendría casa propia la que pagó el terreno mes a mes con su trabajo la que sacó licencia de moto para llevar a su hijo al colegio la que se llevó a sus padres y le dio un espacio a cada uno la que volvió a enamorarse y levantó nuevo piso y nueva familia lo mejor de Guayaquil eres tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!